En Destino a Buenos Aires, es tiempo de cafés y bares notables. ¿Y saben una cosa? Nos encontramos en la calle San Luis, esquina Anchorena. El lugar se llama Café Roma. En sus espaldas lleva más de 90 años de funcionamiento. Pero vamos a tener un diálogo muy, muy jugoso con Jesús, que tiene 89 años y 65 en este lugar. Y junto a su primo, Laudino, son el espíritu, son los que le ponen la fuerza, los que le ponen verdaderamente, bueno, toda esa pasión que hay que tener para mantener un ámbito verdaderamente notable de esta Buenos Aires. Presten atención a las expresiones y disfruten con las imágenes. ¿Cómo le va, Jesús? ¿Qué dice usted? Bien, bien, me va bien. ¿Le va bien? Sí. ¿Y trabajando, siendo tan joven? Bueno, no queda otra alternativa, hay que trabajar. Esto es el abasto. De hecho, estamos a dos cuadras del abasto, ¿no? Y en la calle Anchorena, una calle fundamentalmente muy identificada en la historia con lo que era el mercado de abasto. Cuénteme por qué usted, que lleva 65 años en este lugar, y en un lugar que conserva intactas las formas, el piso, la barra, la heladera, recién me estaba diciendo que tiene cerca de 80 años, las mesas, bueno, las aberturas, todo. Todo está como entonces. Las puertas de hierro que uno observa y realmente no puede creer que durante tantos años esto permanezca intacto. Por eso era que le preguntaba, cuénteme, a ver, ¿cómo vivía, cómo era el espíritu de este lugar, por ejemplo, por ejemplo, cuando funcionaba el mercado de abasto? Bueno, este era completamente diferente ahora. Esto era un hormiguero el negocio, o sea, venía mucha gente joven y de todo, a jugar a las cartas, a tomar el vermú, a la mañana a tomar café y grapa, lo que se acostumbraba en ese momento, y, en fin, completamente diferente. Y mucha gente que trabajaba en el mercado. Mucha gente trabajaba en el mercado, algunos de changarines, otros tenían puestos, la mayoría, otros tenían puestos en ferias, iban a comprar en el mercado, y después abrían sus negocios en las ferias y, en fin, era un movimiento del mercado. Y, en aquellos tiempos, ¿cuál era el horario en el cual se abría y en el cual se cerraba? Abríamos hacia las seis de la mañana y cerrar cuando se podía. Tratábamos de cerrar a las doce de la noche, pero casi siempre era imposible. No se quería ir nadie a su casa. Hoy uno vive una realidad, pero ¿cómo era la década del noventa? ¿Cómo fue la década del dos mil? ¿Podemos ir un poquito más atrás, en el ochenta? Hasta esa fecha no había cambiado gran cosa. Empezó a cambiar lentamente, ahora se aceleró, pero, bueno, hasta relativamente poco. Era un lugar a esta hora que estaba un montón de gente llena, en fin. Seguramente, usted no es, quizás, consciente del valor que tiene para nuestra ciudad de Buenos Aires que una esquina de estas características se preserve, se conserve. Porque esto hace un poco a la memoria de lo que ha sido justamente nuestra Buenos Aires en relación a los bares. Y, bueno, estas mesas son el testigo de cuántas charlas y cuántas tertulias. Sí, charlas, tertulias, discursiones, en fin, juegos de cartas y, en fin, de todo. Cuénteme, hace un rato usted me hacía mención a ciertas disposiciones que hoy las escuchamos y nos reímos, ¿no? Pero cuénteme acerca de algunas que estaban impuestas y que había que cumplir, ¿no? Por ejemplo... Sí, por ejemplo, los chicos que entraban mintiéndole a uno, decían, no, ya tengo, cuando venía la policía no tenían los 18 que tenían que tenían, que vuelta a vuelta venían a inspecionar a lo que sea. Y algunas veces se llevaban a algún parroquiano por averiguación de antecedentes, que siempre había vecinos o gente que los conocían y los llamaban y enseguida... Volvía a la libertad. Exactamente, sí. Por allá estoy observando una chapa que hace referencia a una disposición del año 1902 y está ahí impecable. Recuérdeme, ¿qué decía esa disposición de 1902? Decía, y todavía la chapa que está ahí sigue diciendo, que prohibido escupir en el suelo la ordenanza del municipal de esa fecha, de 1902. Y eso lo obligaba a ustedes a poner en los pisos, ¿qué? Sí, teníamos escupideras con acerrín, varias en el lugar, había que tener la ordenanza. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta, amigas y amigos? Qué increíble, es un lugar para tener en cuenta. Pero para tener en cuenta también el temple tan particular de este hombre, que junto a su primo, todas las mañanas a las 8 de la mañana, levantan las persianas, abren las puertas, dispuestos a recibir a la gente. Y hasta tarde, usted puede pasar aquí cerca de las 9 de la noche y todavía va a permanecer abierto. Sí, el Bar Roma, en la esquina de San Luis y Anchorena, en el Abasto, Balvanera. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.